Hola Chicuelas, no les había comentado que ya estoy dejando de usar pañaleras y tengo estas cestitas que tengo en el carro, son lo máximo las uso porque pues ya ustedes saben cuando no tienen niños chiquitos no tienen que tener de todo encima no rapidito, en esta tengo como estamos todavía en verano pañales de verano para la piscina, una pijama y un cambio de ropa para Dieguito, en esta es lo mismo de Anabel una pijama y un cambio de ropita y esto pues los pañales, las bolsitas, un baberito, wipes para Dieguito, son unas mantitas para cambiar el pañal esto es el salvavés de mami, con todas las cosas que uno usa en las mujeres y estas son las que estaba ordenando ahorita, por eso es que me acordé y les mostré la cestita aquí guardo todas las etiquetas para los regalos y por supuesto un tape para cerrar las bolsitas, esta cesta es la que más uso porque obviamente cuando tenemos fiesta, compro los regalos a último momento y pues ya tengo las etiquetas, esto no sé cuándo lo voy a necesitar, entonces siempre lo tengo para Diego obviamente si se ensucian, si se quedan dormidos, si se dañan la ropa si estamos en una casa de un amigo esta tarde, les pongo el pijama de una vez y esta cesta es el máximo, ya no tengo que cargarlo, todo esto lo cargaba en la pañalera y esta es la segunda caja, aquí tengo mantitas, las uso como toalla, las uso si se vomitan las uso, las enrollo cuando se duermen y las pongo como almohadas, si hace frío para cubrirles el sol, en fin, tienen muchas utilidades cuando tienes niño esto es lo que uso cuando Diego va al supermercado, le pones como un cobertor y no se sienta en el carrito de supermercado, un babero siempre tengo para Diego y esto es lo máximo, ya les voy a mostrar, esto gracias a Dios no lo uso todos los días pero lo necesito antibacterial, por si lo siento caliente, quemaduras, mosquitos para el pañal, si se pone rojito, curitas, si se cortan, anabelés aléctricas, las picadas de hormiga esta me sirve, cremitas, si estamos en la playa o algo, protector solar, protector para la cara raspones y mosquitos, ¡charán! ¡Gracias!